saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears estamos aquí en la clase nigromante y vamos a jugar el otro mazo nigromante el que no pusimos ya en la lista el mazo meta no porque no sea meta sino porque ya estaba saturado el nigromante y me da un mazo que sigue siendo muy muy bueno que siempre ha sido muy bueno y al mazo de las wards que se llevara con sacador cadavérico que se demostró que es una carta muy buena y a un mazo que me lo encontré al ladrón unas pocas veces y se carga bastante rápido me cargan la espada de kagero y los nigromante hasta la cadena bastante bastante rápido creo que una versión ahí más centrada en cargar rápido que otra cosa porque fíjate que ya no llamamos ni Chris no Chris ya se sustituyó por sacador cadavérico pero es súper rápida la versión te empiezan a meter los laguas cargados con este bicho y la espada de kagero muy rápido me de bastante presión luego esto también puede tener asalto aparte de sacador es un mazo que no está mal yo creo que hay bosses superior pero esto tiene una ventaja para aquellos que se hay unos desgraciados robando todas las cartas de materialización esto no tiene aquí no hay que robar nada en un orden específico supongo que está bien tener sacador al principio de la partida para ir cargándolo pero tampoco es súper necesario tenemos un daño no tan grande como el otro mazo porque esto no va no baja tan rápido pero seguimos haciendo la aparición que es daño seguimos teniendo de esto que es daño y tenemos que lo que otro mazo no lo tiene que daño además luego podemos reanimar los cagueros podemos hacer muchas espadas las espadas también mandan cosas luego con mega celeste podemos fastidiar a los mazos de clerical haciendo que no se curen que no puedan jugar cartas a forestal con el tirano funesto podemos limpiar cualquier mesa si tienen mucha buena herramienta no es tan bueno como el otro para mi gusto pero si no lo más complicado en plan robar el de otk tiene que robar varias cartas para que funcione el egosado también tiene que tener un poquito de suerte con robo este yo diría que para los que seáis más malos robando como yo creo que hay un poquito más todo terreno así que puede venir bien vamos a jugarlo vamos a darme caña vamos a hacer que mueran nuestros bichitos y sean más fuertes vamos a jugar y nada vamos a ver nosotros jugamos de una forma bastante agresiva nos podemos curar un poquito con nuestras cartas si, pero no mucho y intentamos cargarlo muy rápido no? vale, pues resurrección a la que damos es buenísima y tenemos ya curva y tal tal resurrección al laggur aunque esté nerfiada sigue siendo una carta buenísima vamos a ser un error será evos? será otk? eso me diría que podría ser otk con esa carta esto esta bien tirarlo ya? yo creo que sí lo que más cuenta van a ser tres de cuenta a los por las wars, el bicho que se muere es problemático para él ahí estamos y esto es esto, supongo que estoy en esto, vamos abusando, esto incluso luego puedo matar esto, ya runeje hay versiones de evo que lo llevan, ya no lo estoy viendo tanto, al principio se ve más pero yo no lo estoy viendo tanto, supongo que esto es mejor porque esto lo puedo hacer a la vuelta con evo como veis, la última bondad se carga muy rápido se carga bastante rápido vale, ahora saca más baja de evo aquí me mete para matarlo todo, no, no, vale, me parece bien me parece perfecto me parece perfectísimo hacemos esto aquí y no sé que me mato, supongo que el 1-1, que le sacamos sacamos ya un buen bicho, pero bueno, está cargado esto, sí, entonces supongo que este va a ser 1-4-4, ahí, y esto fijaros, que ya tenemos las 10 cargadas al siguiente turno si nos limpian es lo que he dicho, que hay una capacidad de daño devastadora, tío no, y este porque va a poder limpiar más a mano me duele mucha trabajo y cer Points sa y ahora,orsch Kinder y vamos nosotros, á CódOR ok A ver... como hacemos esto, éstos son... guau el daño que tenemos aquí, eh a ver tiene que ser un hechizo de cagero me quedan costes dos para hacer cosas esta claro porque puedo... esto vamos a hacerlo aquí yo creo que si que hacemos esto le empezamos a perder la cara porque hay que ganar la partida no? hay que ganar la partida siguiente turno podemos meter esto más esto más esto la cantidad... fijaros la cantidad de daño que estamos haciendo es una barbaridad es una barbaridad se cura aquí curate padre porque lo van a necesitar me tiene que matar un 7-7 que lo va a matar fácil vale? porque el bicho que sale aquí sale con mucho ataque pero aún así esto es una barbaridad vale? si cuánto daño tengo de la mano? esto pega de 5 más 4 son 9 más... tengo 2 si no se cura están muertos si no se curan o se defienden que creo que ese mazo tiene 0 guardias o se ha muerto mirad 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 está mal no? lo que no ha metido es que por traer un 7-7 a la cara ha sido muy bestia bueno pues esto es last word la verdad es que me gusta bastante últimamente como está este last word con el saqueador me gusta mucho no depende de tantas combinaciones simplemente yo me mato cosas y mis bichos lloran cosas y te ganaré me gusta ese rollo me mola evidentemente hemos robado como dios hemos tenido mano perfecta la war se ha cargado muy rápido mirad aquí tenemos un enfrentamiento con los malos porque nosotros también ponemos mesa no somos como otros mazos que no hacen nada en el early esto me lo voy a quedar esto me lo podría quedar pero es que es imperial y como no me entren bichitos baratos me va a matar así que me lo quiero fíjate que para quitarme esto el miedo que tengo a que en el early no me saca nada prefiero quedarme esto vamos a jugar lunita no se si jugar mega celeste ya yo diría que si porque luego es muy bueno que ranine no yo no me la va a ignorar ahora si jugamos a estos luego esto con evo más esto tengo un buen turno si me la traía le de hasta la gracia si me la traía le de hasta la gracia si me la traía le de hasta la gracia porque no libera mesa y pierde dan no debe tardar las razones le de hasta que se me caiga que la traía que la traía a mi me la traía yo la versión que he estado probando sin kage misun en plan furagor me gusta más aunque quizás se puede llegar a algo intermedio vamos a jugar esto aquí no sé hasta qué punto es bueno matarle Kago mejor me la subo, si lo voy a hacer hacemos esto aquí, hacemos esto aquí, hacemos esto aquí y porque nos importa nosotros como normal que tengo muchas cosas si tengo la resolución tengo la tonta esta a ver que me puede matar lo que quiera eso para curarse, ok supongo que nos matamos el caquero eso ya está descargado, si esto va aquí esto aquí esto cuántos son ya, siete yo diría que sí, que lo hacemos aquí si por lo que reyuta y lo que mata esto hacen bastante bien esto aquí eeeh le puedo hacer a boface como vamos nueve días jugamos luna para recurrir a la luna si, yo creo que eso se justifica no partíle un poco la cara y al siguiente turno ya estamos cargados ahora sale Sukage que eso sea un poco problemático no evoluciona vale, una evoluciona Sukuna esto es daño también vale las wall eso es molesto un poquito porque va a salir un bicho de la marina cuánto daño tengo, tengo siete más cuatro, once lo que no tengo es PP no, ahora he ganado he ganado he ganado me ha faltado un daño si mirad si porque tengo esto estos son siete más cuatro, once me lo mato entonces el daño que hace es el mazo es me está sorprendiendo la cantidad de daño que hace y no es tan dependiente nada me ha ganado me ha ganado este este está sorprendiendo brutalmente la cantidad de daño que hace el mazo y no es tan dependiente nada tu va o cosas es largo este este es más clásico tío, no me sobra, quizás sea el más estable de todos aunque no sea el más potente de todos puede ser o quizás vuelva a ser el mejor laguar y no me ha dado cuenta como siempre pasa vale no me va a quedar, este es bueno pero no sé hasta qué punto quedarme, a ver es que me gusta esto por genera 2, no me va a quedar, es lento, es como el enlace entre comillas, el enlace siempre de la cara este me gustaría guardarlo la verdad, es muy útil, lo voy a guardar, aunque vayan un poco más lento que con esto puedo matar lo que yo quiera, vale esto es mirror, a ver, habéis hecho tú una dos pasos en un mirror, quizás ha sido muy ineficiente, pero bueno ahora podemos, esto, 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 podemos matar cosas a ver vamos a pegar aquí matar esto aquí voy a pegar esto aquí y pegar esto no me entusiasma lo que he hecho, ha sido como un plan, un poco me, pero bueno, tengo esto luego va, vamos lindo, lindo un gaso lo bueno es que robamos ahí, no, no estamos mal eso no mola vale, tenemos espada de caguero, que no es malo salió fuerte pues yo creo que a las malas siempre puedo tirar esto y esto ah, está bien esta base, esta la vamos a perder la partida creo bueno, eso de que vamos a perder es muy relativo porque no, tío, la Dindon no me jodan no me jodan más aún bueno, hemos tenido también bastante suerte lo bueno es que tengo dos de estos si me entra un bichito barato se la colía bastante bueno pues nada, tiramos esto aquí esto no es malo del todo pegamos aquí hacemos esto aquí ahora sí que puedo jugar Dindon seguimos rebajando que no estamos tan mal y Luna no la ha de jugar prefiero ya que recupero una Ego no estamos tan mal a ver, tiene más cartas que lleva el, el, la War como va, como voy yo y él cuenta de vínculo no 8 y él vamos igual el paso es que él lo activa ya lleva eso bueno puedo jugar algún coste 2 que me entre Evo o directamente saca de Orin o directamente el Tirano que es mejor y ya cargo todo creo que no hay mejor turno para Tirano no me doy problema es que me voy a morir seguramente pero bueno esto está más que cargado bueno puedo hacer sacador matármelo puedo limpiarle sus mesas el problema es que él me va a ganar con los de asalto estoy a 12 de vida él tiene la ventaja le puedo hacer mucho daño yo eso es cierto pero bueno depende de que él no tenga daño directo tiene 9 de cartas va a tener daño directo para hacerme 12 quizás no para hacerme 6, 8 quizás sí me muero el siguiente turno posiblemente creo que esta parte es suya tiene que liarla mucho así tener una mano horrible no tener nada de daño directo llenarme la mesa ahora yo con el sacador limpiarle toda la mesa hacerle mucho daño que él no pueda que él no me mate así él tiene que salir todo para mí favorable vamos y todo para él de favorable tenía que salir su mano horrible y yo ya hacer cosas brutal lo bueno es de luna lo bueno es de luna que por uno la juego y la puedo matar eso supongo y posiblemente tenga hasta la evolución extra para pegarle más bueno lo pego de nuevo eso no es que gaste ahí eso no es que pierde hechizo encima vale su turno me parece una mierda me intenta baitear es lo que yo he dicho no me va a matar pero me va a bajar la vida A6 y el siguiente tuyo A6 me hace ¿por qué no pegas? ¿BM? ¿BM? no lo he entendido bueno voy a jugar esto puedo matarlo a los dos y me quedo sin mesa voy a gastar esto y hacerle algo de daño creo que voy a cerrar algo así no pasa por aquí y ahora vemos ahora vemos esto voy aquí seguro no quiero hacerle daño y yo diría que es que bajar bichos es ganante que me mate con otro saqueador pero claro si si tiene los asaltos esperado yo creo que esto está bien si jugar esto y y y y pasar es que no quiero bajar mucho bichos porque claro como tiene más asaltadores me mata y tampoco quiero no bajar nada porque si los de asaltos me matan a ver si me mata me mata muchas cosas entonces creo que este intermedio si dejo los bichos sacador no me revienta vale porque haría aquí me hace dos me hace seis me hace fantasma nueve quizás y ya le recuperé con otra luna así que me mata pero es bueno contra los de asaltos que no quiero gastar muchas cosas vale este aquí y aquí que tiene movida se rinde que tenía letal de alguna forma podría llegar a jugar doble sacador no no vale muy caro no sé cómo ganó esta partida pero la hemos ganado la hemos ganado que es lo importante muy bueno el mazo de last war me ha gustado bastante mi positivo este mazo si mira os lo recomiendo si estáis cansados de jugar el otk y que no sale el combo jugar el devos y os robáis todo el rato la desmaternización la sushi pues os recomiendo jugar este mazo porque la verdad está bastante bien si ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós